El día 24 de marzo de 1976, lo recuerdo bien porque estaba cuidando a mi abuelo que estaba muy enfermo y ese día murió, por eso me quedo muy grabado. Recuerdo volver en bicicleta a mi casa de la clínica y ver movimientos de la policía, que llevaba gente en la chancha, le decíamos nosotros a esas camionetas que tenía. Eso recuerdo. El día 24 de marzo de la clínica y ver movimientos de la clínica y ver movimientos de la clínica y ver movimientos de la clínica. ¿Cuál fue la detención de mi mamá? Se vivía un clima de guerra, muy duro. No había una represión ordenada, si se quiere. Había profesores, amigos que desaparecieron, algunos se estudiaron. Y era una dispersión, digamos, atravesada por el horror que íbamos a vivir. E íbamos cómo irán caer juntos, y ahí desaparecieron la gente. Pasé toda mi infancia y toda mi adolescencia bajo un manto así, gris, porque no era, o sea, no había mucha alegría en mi familia. Siempre estaba la sombra de mi abuela, que era su hermano, que estaba desaparecido, que le mataron su hija, que ellos mismos fueron amenazados, mis abuelos fueron amenazados mucho tiempo. Lo que hubo acá fue una guerra, y fue una guerra sucia, bueno, las guerras por lo general no son limpias. Y las bandas subversivas mataban gente, ponían bombas, ponían una bomba, como no iban de uniforme, salían caminando, subían un colectivo. Y yo creo, ¿no? No sé si será exactamente así, que los militares se propusieron aniquilarlos con sus mismos métodos. Se ha sido porque nadie creía nada, y algunos se hacían o no creer, ¿no? Bueno, fue una época de mucho sucesor. Yo recuerdo prácticamente durante dos o tres años, haber dormido con mucha, haber dormido durante todas las noches, escuchando así, y hay una frenada de auto, o de golpear a la puerta, con mucho miedo de que pasara algo. Y ya cuando ponen la bomba en la universidad, empieza la persecución con los programas, los programas que se hacían, ya había dos bandos bien definidos. Había, había en cada lugar de trabajo, bueno, de esta en la universidad, en cada aula había una persona uniformada. Es lo que a mí me molesta del relato actual, esto de endilgarle toda la culpa a los militares, y también ponen a los empresarios, y los políticos hacérselos distraídos. Los peronistas son cualquier cosa menos víctimas en esta situación de los 70. Creo que lo último que pasé con ella fue una Navidad, un año nuevo, pero bueno, una Navidad, un año nuevo a las 5 de la tarde, digamos. Y fue la última vez que la vi, porque después ya los incomunicaron hasta julio del, hasta el 6 de julio del 77, que bueno, que ellos dicen que fue un traslado y todo lo demás, y bueno, después nos comunican a través de un telegrama de que había muerto en un enfrentamiento. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.